hey gente que tal como les va yo soy Glock y bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy día vamos a hablar acerca del nuevo contenido que acaba de aparecer para Marvel's Capcom Infinite bueno más que nada los nuevos tres personajes que van a salir en DLC ya van a salir mañana aunque he visto que la gente los pueda jugar ahora no tengo idea que está pasando en este momento no puedo revisar no estoy con mucho tiempo ahorita pero bueno entonces si los tres personajes ya están saliendo Sigma Black Panther y la cazadora de Monster Hunter y no solamente van no solamente van a mostrar personajes nuevos no también van a adherir los nuevos los nuevos skins DLC y también supongo que también la interfase para poder comprarlo porque en este momento no hay forma de comprar en los DLCs en los de pre-orden el disfraz maldito de Spider-Man que también apareció pero bueno entonces ya por fin ya tenemos interfase por fin se puede comprar y también más importante por fin sabemos los precios por ahora lo que han mostrado en este nuevo update es un pack de 18 18 disfraces que supongo es para la mitad que es para la mitad del elenco y este pack déjame revisar este pack va a costar un precio de 30 dólares 29 99 por el pack de 18 18 6 6 6 y 18 si 18 personajes por 30 dólares pero también los puedes comprar por separado por 4 3.99 dólares cada uno y también vienen en 3 packs vienen en 3 packs que también los puedes comprar por el precio de 17 99 no de 11 19 99 que ya son 12 dólares o sea que si quieres todos te pasaron un poco si quieres un conjunto pequeño también puedes ahorrarte un poquito más pero en particular en realidad yo creo de que a mí me sale mejor solamente comprarlos individualmente porque he visto uno de estos y en realidad no me parecen que valen la pena no me parece que valen la pena bueno pero bueno entonces para no ser unos problemas vamos a ir a través de todos los que tenemos nuevos que tenemos al nuevo team de spencer no tengo idea porque no tengo idea que es esto parece que es spencer pirata no se ve bien se ve hasta la hueva ni siquiera le reban la cara o sea que eso de ahí nos volvemos al de artur que se ve mejor tiene sus alitas se ve bien Es una de las mejores de que tienes Que no muestra la cara Se ve bien Bueno, Iron Man Que si se ve Iron Man se ve hasta la hueva No, no es que se ve hasta la hueva Es que se parece un color solamente Se ve que no han trabajado casi nada Yo no pagaría eso Yo no pagaría por eso Compraría en oferta probablemente Hawkeye, que de hecho se ve mejor que su Hawkeye original Que puta, lo mejor absolutamente Si jugara Hawkeye lo jugaría Si jugara Hawkeye lo compraría Thor, que se ve muy mal Creo que le han dado el pelo de Spencer Que no le funciona muy bien Se ve muy mal para mi Se ve como un bruto atrofiado No me gusta Prefiero hasta ahora el skin Que no tiene nada, que parece de Thor Ragnar Ya ese skin me gusta Y finalmente para Big Impact Tenemos a Dante No puede ser No puede ser Capcom ¿Por qué no haces esto? Bueno, en realidad En realidad es que es uno de los mejores skins que ha salido Y en realidad le... Se ve mucho mejor que como se ve Dante en su forma original Creo que ese sí pagaría Yo sí pagaría por el Dante Como que ya, pues ya ¿Qué más voy a hacer? ¿Qué más me puede hacer Capcom? Ya De ahí nos movemos a World Warriors Que tenemos a Hulk Con su disfraz de... De Gangster Que... Hasta ni recuerdo No era muy querida Es historia no muy querida Pero... Se ve interesante De hecho se ve interesante Nos movemos a Capitán América Que no tengo chucha idea Que estaban pensando ¿Por qué le hicieron un luchador? Un puto galeador ¿Por qué no le pudieron traer... Traer su buena cara? También se ve horrendo Se ve mal ¿Por qué? Todas las personas que tratan de hacer... Ese disfraz de Spencer Ese pelo de Spencer Con los dedos O el pelo que se ve El botado puta Nunca funciona No funciona No funciona No funciona No me gusta No funciona Ah... Captain Marvel Traje original Traje... Recolino Es muy bien Siempre sale bien rica Chun-Li Que parece que está... Seguido de viaje a Suecia Aunque probablemente es un... Es un disfraz de... Es un disfraz chino Como... De alguna... De una fiesta Pero... Aún así... El disfraz Chun-Li Parece que había... Ha salido de Tekken Eso es todo Eso es todo Ah... No está mal Ryu Que... Puta... Se ve bien pobre Porque solamente le quita la parte de arriba No me gusta Bueno... No se ve mal Pero igual que la Aeroman Se ve muy pobre Como que no lo han trabajado Puta... Ryu tiene pelos en la pierna Parece que sí Oh... Es pelón Puta madre Ahora que me doy cuenta también Esa... Esa pata se ve horrenda Ese pie de Ryu se ve horrendo Que Dios mío Es un pie grande Wow Wow Chris También... También... No tengo idea que... No tengo idea que referencia será No se ve muy interesante Ni siquiera es como su skin de original De la presidencia original Parece algo serio de 6 o algo Está por la... Está... Está hasta la hueva Está hasta la hueva No es malo No es malo Pero obviamente no se ha trabajado Morrigan Que tiene su skin alterno De... 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 Aaaaaaaa... Se ve bien Se ve bien ¡See ve bien! Nemesis No vemos Que tiene su Trinchlock Que es la otra clasificación De los Tyrant Que aparecieron en Recival 2 Creo que era el señor T O algo así Señor V Señor... Era señor algo Pero se ve bien Ve bien Está bien, no está malo Firebrand que también tiene un nuevo rediseño Que tampoco se ve bastante mal Tal vez no puedo identificarlo bien Creo que parece Basado en el jefe final De Ghost and Lovelies Aunque no juega mucho Ghost and Lovelies Pero también se ve bien, no se ve mal Doctor Strange Otro personaje que también Parece que está medio barato Este skill se ve medio barato, como que no lo han trabajado mucho Solamente le han puesto guantes Y le han quitado la capa Y le han puesto ahí Quizás en movimiento se ve mejor Dormammu Se ve mucho mejor Parece que le han dado un estilo Más parecido en la película No se ve mal Y se ve bien trabajado De hecho le han puesto más atención ahí Y finalmente tenemos A Ghost Rider Que con su traje de Vaquero está muy bien Ese sí me gusta Está muy bien Y me interesaría bastante jugarlos Y empujarlo con ese Skill de la que Pero bueno Entonces Esos ya son Los 18 Skins que hay acá Yo de hecho Los compraría unidad por unidad Porque hay unos Que ni siquiera me interesan Dos carajos Hay Capitán América No lo compraría Pero bueno Probablemente me compre el de Dante Probablemente le entre al de Al de Skull Probablemente Pero no juego a Skull Dante probablemente le entre Como dije Arthur Sí Se ve interesante verlo Como se pone la pantalla Ghost Rider es uno de los ganadores También Nemesis también podría ser Creo que voy a hacer un nuevo equipo Que sea Nemesis Rue Como ese equipo está medio roto ahorita Vamos a probar Pero bueno Entonces Esto es toda la información por ahora No más que nada En cuanto a updates del juego Hubo un update Que sacó el El infinito De Spider-Man Correa de Distón Lo cual es algo bueno Pero todavía Hay otro infinito Que está en la mira Y tienen que arreglarlo Para ver Cómo van los torneos Por ahora También hay unos cuantos bugs Por ahí El juego está mejor En este momento Pero Hay mucho que hacer Hay mucho que hacer en el futuro Pero bueno Entonces Esto es todo por ahora Nos vemos en la próxima Bye